Si tienes en tu casa una princesa de las que solo miden pecho y pico de las que te envelezan por la forma en que se expresan y no piensan lo que sueltan por el pico antes de que su cuerpo se les tire y se enamore de un príncipe guapo y enseñarle enseguida a lo hijo puta que es la vida porque a mí se trae el príncipe y un santo y hablaré, cuéntale que nunca asumo al clásico papel que nuestros cuentos tienen la mujer y que tome la iniciativa y hablaré, cuéntale que el espejito suele ser traidor que es mentiroso porque el interior no se ve y hablale, cuéntale que no permita nunca que le levante la mano que escucha blanca nieve sometida a un tirano que ha matado su vida para que sea tan libre como Cádiz, tan alegre como Cádiz, tan abierta y tan sincera y que sea más bella por dentro que por fuera como Cádiz, tan alegre como Cádiz ¶¶ Gracias.